¿Cómo estamos, Efraín, hermano? Por aquí, hermano, siempre trabajando. Qué bueno, ¿y ya vas a terminar? Ya casi, pero fíjate, hermano, que estaba pensando que... ¿Por qué no mejor te compras una apodadora, hermano? Mira, con una apodadora, el sacate queda más bonito y el trabajo es más rápido. Pero con lo caro que están esas cosas, hombre, ¿cómo vamos a gastar tanto dinero? Ay, hermano, no seas así. Yo sé que tú tienes demasiado dinero. Tú tienes mucho ganado, tienes terrenos. Entonces, yo me imagino que eso sería una cantidad insignificante para ti. Mira, la verdad es que es un dinero mal invertido. No puedo gastar esa cantidad. Bueno, pero una cosa te digo. Si no querés, yo puedo buscar a alguien más que cumpla tu trabajo y que lo haga. No, hermano, no. Yo no quería llegar hasta eso. Sabes que yo aprecio mucho mi trabajo y sabes que de esto es lo que yo vivo. Entonces, disculpa lo que te dije. Yo sigo trabajando. Está bien. Y mira, antes de darme consejos, pensá en mi bolsillo. Está bien, hermano. Disculpa por lo que te dije, ¿sí? Hablando de dinero, aquí está tu pago. Pero, hermano, esto no es lo que acordaste es pagarme. Pero faltaste dos días al trabajo. Ahí iban descontados. Hermano, esos dos días yo estaba enfermo. Pero tú no me entregaste ninguna constancia médica donde dijera que estabas enfermo y ahí no podía hacer nada yo. Pero yo, ¿cómo iba a ir al doctor si mi esposa me ha cuidado en la casa? Porque no teníamos nada de dinero. Bueno, ese ya no es mi problema. Ahí iban descontados. Sí, está bien. Bueno, y tengo que irme porque voy a ir a firmar unos papeles de un terreno que voy a comprar. Ahí te dejo. Ya te puedes ir para la casa. Está bueno, hermano. Va, pues. Qué injusto, mi hermano. Ni porque sabía que estaba enfermo ni aún así me pudo dar el pago completo. Pero igual, necesito del trabajo. Cuéntame, hijo. ¿Cómo te ha ido a la escuela? Pues, muy bien, mamá. Y ahorita sí voy bien. En la materia, todo. Qué bueno, hermano. Sí tienes que echarle bastantes ganas al estudio. Recuerda que eso te va a ayudar en el futuro. Sí, mamá. Ya el otro año ya. Último, hijo. No, pues. Primero Dios te vaya muy bien. Gracias, mamá. Buenas tardes, familia. ¿Cómo estamos? Buenas tardes, mi amor. ¿Cómo estás? Bien, mi amor. Un poquito cansadito, pero todo bien. No, pero bueno, sí. ¿Qué hay de comida, amor? Lo siento mucho, cielo, pero nada más hay frijoles y unas tortillitas. Es lo único que alcanzamos. Ay, amor. Estamos bastante mal. Justamente ahora me pagaron, amor. Pero... Mi hermano me descontó dos días que no trabajé. ¿Te acuerdas? No, estaba enfermo. Sí. Me los descontó y pues... Estimosamente hoy no va a alcanzar el dinero. Prácticamente lo va a alcanzar solamente para el cerdito que queremos comprar. Engordarlo para luego venderlo. Pero sí han de sobrar algunos dólares, ¿no? Pues, tal vez nos logra sobrar algo para comprar los útiles a nuestro hijo y que vaya a subir al estudio. ¿Y por qué no vas donde él y le explicas todo? A ver, tal vez él te ayude en algo. Pues, me parece bien, amor. Bueno, ya. Entonces, sí, gracias. Sí, vamos, papá. Yo te acompaño. Y, pues, de paso le pido ayuda. Porque, pues, sí, yo sé que ustedes me quieren ayudar, pero ustedes ya no pueden. Yo sé, y el que tiene los recursos, tal vez me da la oportunidad. Pues, intentémoslo, hijo, a ver qué nos dice. Pues, ojalá se le abra en el corazón y si no, nos pueda ayudar. Porque ya que el dinero que nos dio no nos va a alcanzar. Sí, yo sé. Y, pues, Maya, hijo, que la verdad es que has recapacitado bastante con lo de tus estudios. Y, pues, espero que vaya muy bien en todo eso. Y nosotros siempre te vamos a estar apoyando. Échale ganas, sí, amor. Para que salgas adelante y puedas ser un buen hijo. Exacto. Entonces, van a ir donde Ed, a ver qué les dice. Sí, amor. Vamos, chicos. Vamos. Ya vamos a regresar, vamos. Vaya. Ay, me desordenaste esto. Ay, Déjalo, ya lo voy a abrir. Ok. Bueno. Ya regresamos, ¿eh? Vaya. Que le vaya bien. Son marrón. ¿Puedes entrar en la coma, por favor? Sí, sí, sí. Ok. Vamos, hijo. Vamos. Primero, Dios, les ayude con algo. Buenas tardes, hermano. Buenas tardes, hijo. Buenas tardes, sobrino. Buenas tardes, hermano. ¿Qué los traes por acá? Ay, hermano. Me da un poco de vergüenza, hermano. Pero es referente al dinero. Como sabes, me descontaste los dos días y el dinero no nos alcanza. No tenemos ni siquiera para los frijoles. Pero ahí no puedo hacer nada. O sea, perdiste dos días. Te los tuve que descontar. Sí, hermano, yo sé. Pero necesitamos el dinero. No tenemos. Y no te puedo pagar por algo que no has hecho, por algo que no has trabajado. Lo siento mucho, hermano. Pero no puedo olvidarles en nada. Tío, el próximo año yo entro a la universidad. Quería ver si usted me ayudaba. Mis papás ya no me pueden ayudar. Y quería ver si usted me podía ayudar. Y yo cuando sea un profesional, se lo voy a pagar. Mira, ¿y quién me garantiza que cuando tú seas un profesional, yo ya pueda estar quizás hasta muerto? Y puede ser un dinero mal invertido, a lo mejor. Mejor lo disfruto ahorita que estoy en vida. Hermano, si no tuviéramos necesidad, no estuviéramos aquí molestándote que nos prestes dinero. No sé, al contrario, no me molestan. Pero tampoco les puedo ayudar. Entiendo. Está bien, hermano. Disculpame. Vamos, hijo. Estos creen que uno tiene dinero para estarlo mal invirtiendo en ellos, para estárselo regalando. Ya creían que yo les iba a dar dinero. Que nos frieguen, que se rebusquen, que se partan el lomo trabajando para tener sus cosas. Que mareado me siento. EFRAÍN, 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 EFRAÍN. Hedardo, hermano, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes, hermano? Hermano. Sí, doctor, puede venir a la hacienda, por favor. Va, por favor, apúrese, doctor, porque mi hermano está desmayado, no sé qué le pasa. Ok, muchas gracias, doctor. Hermano. Hermano, por favor, reacciona. Hermano. Ay, Dios mío, ¿cómo voy a hacer? Doctor, dígame, ¿qué tengo? Mira, me da mucha pena, pero tú tienes anemia aguda. Y en este punto, ya está muy avanzada. Lo que requiere es transfusiones de sangre. ¿Y eso no se consigue? En el hospital. Ahí te puede promocionar y luego ahí tú puedes hacer el proceso. Doctor, ¿pero yo puedo darle mi sangre? Claro que sí puedes. Bueno, el tratamiento es muy costoso, pero igual con paciencia yo sé que tú vas a poder ayudarle a él. Sí, doctor, no sería un problema para mí. Yo lo hago con gusto. Yo te pagaría todo, EFRAÍN, todo lo que hagas por mí. No piensas en eso, hermano. Ahorita no piensas en eso. Ahorita lo importante es que tú te recuperes. Mira, Eduardo, necesitas un reposo y una buena alimentación. Doctor, pero yo nunca me casé, ni tuve hijos, y mis padres ya murieron. Y el único que me queda es mi hermano, su esposa y mi sobrino. Bueno, busca a alguien que te cuide. Y yo sé que primeramente, Dios, tú te vas a recuperar. Bueno, me retiro porque tengo que ir a atender a otros pacientes. Gracias, doctor. Bueno. Gracias, doctor. Que lo vayan bien. Bueno. ¿Acompáñame la puerta? Claro. Ay, hermano. Pronto te vas a recuperar, hermano. Ya verás que sí. EFRAÍN, ¿cómo voy a ser? No tengo a nadie acercándote que se haga cargo de mí. No digas eso, hermano. Para eso está mi esposa y ella se va a encargar de darte toda la comida, todos los días, para que tú estés bien. Y ella te va a dar una buena alimentación. Incluso, mi hijo te puede ayudar en todas las tareas. Gracias, hermano. Y la verdad es que quiero pedirte una disculpa porque me equivoqué. Me porté muy mal con ustedes. Estraté muy mal. Y la verdad es, pues, quiero que me disculpes. Y quiero ofrecerte que tú y tu esposa y mi sobrino vengan a vivirse a la casa. Pues la casa es bastante grande y necesita más gente. Y, pues, más adelante puedo ayudarte a construir tu casa. Te regalaría un terreno también. E incluso podría ayudarle a mi sobrino para que termine su carrera. Gracias, hermano. Sabes que te lo agradecería muchísimo. No te preocupes, que siempre voy a estar ahí para apoyarte. Siempre te voy a cuidar. Y te prometo que siempre vamos a estar juntos, hermano. Ya verás que sí, hermano. Gracias. 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 Gracias.